¡Guerra Mingerta Bra! ¡Guerra Mingerta Bra! ¡Guerra Mingerta Bra! ¡Mijel tuoh uret puro bokso pati, esok awan surup sirup rinau wengi, saiki nengene nengene dilakoni, semela kudu gelem lan gelemi, ya! ¡Guerra Minggera Mingerta Bra! ¡Guerra Mingerta Bra! ¡Guerra Mingerta Bra! ¡Guerra Mingerta Bra! GERAMING GERTA PRA GERAMING GERTA PRA GERAMING GERTA PRA Seconds, Mina's How to date Orange to life CID AN snake or die anyway Time elf stop The password is locked Face it, 32 Place Lee, be Crazy, be Buddy ¡Suscríbete al canal!